Música Vamos a tratar de ir al otro búnker ¿Aca? O aparte No digo que vayamos aquí Puntos de descenso listo, juntos ¿Hay uno ahí? ¿Lo marcaste? Ah, sí, el de parque Ah, de veras ¿Vamos para allá? Me siento que van a ir un buen Vamos Vamos Sí, 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 sí Así que Van un buen Tres equipos Mira, vamos a lootear acá ¿Dónde estamos? Acá A ver si sacamos la tarjeta desde aquí abajo En movimiento Mira, aquí hay helicóptero Helicóptero marcado Ajá Mira, aquí podemos lootear Avanzando ¿De ahí? Sí, ahí nos van a dar la tarjeta Tu marcador, recibido A la siguiente área, asegura el perímetro Tienes permiso para atacar a todos los objetivos Ahora, esto nos van a dar la tarjeta Voy a darle la tarjeta S GANOST Uhu un franco un táctico vamos a ir a la bandera no 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 vamos a lutear acá si vemos que no lo vamos para allá yo creo que de aquí casi vamos a sacar la lana te dispararon o de donde fue a mi no, a mi no es aquí cerca voy a ver que hay en esta cambio de posición aquí hay un equipo está lleno de la casa verde en movimiento lo mate ahí viene el gas iba a esperar a su cuate pero como vi que se estaba yendo para atrás del muro dije no voy para acá voy para acá aquí hay tienda aquí hay tienda 4 hay gente podemos ir a esta ah pero también hay cajas en monumento no? si vamos ahí arriba también vamos también hay tienda pues nadie se ha llevado el helicóptero ahora wey hay helicóptero y moto otro franco otro nave voy a las casitas que están acá están libres wey aquí pidieron armamento cambiando de posición hay una corona atrás de nosotros marqué un objetivo y ya le van a caer ahí le va llegando gente no el wey si, creo que ya le dieron ya lo quebraron no? es un equipo marqué un objetivo ah pero no está sobre la corona a ver voy para allá marqué un objetivo uh me agachó me agachó un objetivo me agachó un objetivo un objetivo Si lo matamos, sacamos la gana ¿Está adentro? ¿Está arriba? Sí Hay que llegarle, hay que llegarle Ya lo vi Espérate, espérate Está saliendo ¿Por dónde? Voy por la moto No mames, no mames, ya te metiste, ¿verdad? Ay, ya lo había dado, se metió otro Verga, me mató brincando en la ventana Si es que te hubieras esperado, estaba viendo que se iba a nacer Creí que estaba solo No, eran dos Pero de hecho el que te bajó sí lo maté No, 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 no Te tiró el que estaba arriba y el que estaba abajo El de arriba se fue corriendo Ya lo estaba bajando y se fue corriendo Y el de abajo me dio con la pistola por atrás Gana aquí y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Liquídalos o captura el opuesto Un armamento, mira Podemos ir de volada Agárralo rápido Agárralo rápido Aquí alguien ya agarra el suyo Siguen en la casa Verga Me dieron con mi franco Me dieron con mi franco Me dieron con mi franco Sí, es para su peda Voy, voy, voy Estamos en la zona segura ¿Qué es esto? Verga ¿Le mataste a su compa? Sí, ¿Dónde está el otro? Está agachado de atrás, atrás, atrás Exactamente aquí Y lo puedo marcar un poco Ya te va, ya te llega, ya te llega Del otro lado, de tu lado izquierdo De tu lado derecho De ese lado se fue Ahí va, ahí va Te voy a dar la vuelta ¿Qué te dije? Quiero que agarre la moto Y te largues Que no traes cloacas No, quiero que la agarre Quiero que la agarre Te puse mina Muévete Suobres Está estuvo buena El pedo es que ahorita no traes dinero Jajaja Pues no dejaron nada adelante No Chamey me abatio ahí Atrasito de esa banca Por delante Y eran los mismos dos, güey, eh ¿Eh? Por ahí se bajaron, eh No, eso ya la lotí, güey 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 Seguro para acá Parece que no Ah, fue inminente Jajaja, buena onda Acá hay arma Acá hay arma Nada más aguas ahí porque Como que se escucha ráfagas Mira el trofe Tengo placas, tengo placas Ahorita que lleguen Te doy placas y agarramos el trofe Deja, voy por mis armas entonces ¿Vas hacia el monumento? Sí, güey Déjame, espero a ver si no caen los otros güeyes Vamos Se mira Están allá Movimiento Cambiando de posición Ah, bueno, es que este güey me dejó un chalequito Ah, bueno, es que este güey me dejó un chalequito ¿Ya los viste? Sí, están en la casa de acá Otra vez Ya vi, mira, otro Marqué uno segundo Jajajaja 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 Eso lo tengo que grabar ¿Ya se murió? Sí, ya se murió Ya vi, al otro, al otro Va acá, va acá Movimiento Lo tienes tú, mira Sin placas Muerto Me la debías, perro Sí Pues vamos a lootearlos, ¿no? Pues sí, vamos a ver Que tengan lana Estamos en la zona segura Pues como que me da munición, güey El cabatista estaba acá, ¿verdad? Si se murió Por acá, por acá Si se murió el güey Mira Ten mira para un UAB Ya, ten mira para un UAB Entrega de efectivo Marcador recibido Que tiran un UAB, güey Y ya vemos donde diablos nos metemos UAB aliado arriba Iniciando barrido del radar Mmm Mira, acá hay gente Allá hay gente Vamos a la casa de la tienda Y desde ahí los veladeamos Vamos Que van a ir a la tienda Si, vamos Pobre, güey Ni le atin, ni le apunté, güey Ah, si se vio feo Nada más le disparé Dije, este está brincando chengas o más Voy a disparar ¿Qué le doy? Ya están Cambiando de posición ¿Te dispararon, güey? No, estoy tapando Ah, ya Ya lo vi, güey Y ya está Esta es la mera ventanita, güey Ah, también yo traigo, güey Ahí se guarda Ah, 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 ah ¿Te disparó? Disparó, pero no me dio Sí, güey, pero sí Lo matí Bueno, deja, de una vez te levanto a ti ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Cabrón, viene para acá, güey No sé qué me dio, güey, pero me... Bajó todo Debe ser la de... La última Debe ser la de... Me los cogí Me los cogí Qué perro Güey, los chingue al mismo tiempo, güey, los dos También, también Si aún no había roto las placas Y el otro güey que apenas iba entrando, güey Le disparé todo el cargador Como que se trabó en la puerta Porque no terminó de entrar Pues hay un buen de cosas, güey Sí, y las mías Aquí están Munición para Franco Vamos a la zona segura Placas Ay, Dios ¿Tienes tres placas? ¿Lo adquieres? Ya, ya tengo Ah No tengo cobertura Marqué equipamiento Ahora vamos a ver a dónde nos movemos Va a tener que ser esta casa ¿Tienes placas extras? Sí, traigo ocho Ah, qué Ahí viene la zona Vámonos 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 Jajaja, no manches Eso estuvo chido Hasta arriba Mira, ¿qué hay tu trofe? Marqué equipamiento Voy No lo vi Ah, ahí está en la entrada Uh, más dinero Ahí está arriba Ahí está arriba Sí, ahí está hasta arriba Pon el trofe en el coche Ahí voy Ah No, no tuvo gran costa Una plaquita ¿Qué? ¿Por qué? He rebotado Dios Yo puedo Oh Sí, sí, se vengan No 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 Se vengan Acá ¿Cuál es nayo? No Pero Yo En Me Se vengan No Ellas ¿Por qué? N нев Cuando Estétame Digo que ya nos bajemos, ¿no, güey? Muévete, muévete, muévete Ahí me metí Ay, no llegué a entrar ¡Detengo! ¡Detengo! Múvete rápido, güey No mames Yo sí traigo placas, güey Ah, no importa, tira, lo tiro ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No te bajen, güey! Son dos, son dos No te preocupes, lo lograrás Ya sé, pero vienen para acá Los llevó gente, güey Tiene escudo, tiene escudo Sí, ya sé, pero lo bati Recuido acá, güey Porque No traigo Minas, güey Ahí viene, viene, viene Es en la otra casa, güey Reubicando zona segura Ah, decimos Los miles entrando al área Vigilen el cielo Están abajito Son tres Están aquí Por aquí Cuida de la escalera Cuida la escalera, eh Sí Deja recarga mi raíz No me cierres la puerta, cabrón Estamos en la zona segura Son tres los que están ahí O sea ¿Qué pido? ¿Cómo? O sea, uno no se cree Llegar a los otros dos Ajá Están dos abajo juntos Y un güey está arriba Como en un cuarto de aquí Reubicándome El del escudo, ¿verdad? Ajá Tenemos otros atrás Nosotros, güey, también Hay otro acá atrás Ya lo hallaron, güey Sí, ya lo quebraron Ya tenemos uno atrás, eh Todos a la zona segura Ahora Ponte placas, carrillo ¿A quién tienes? Abajo El de abajo Que dijiste Acá de atrás ¿Lo quebraste? Le quebré placas Gas avanzando Nueva zona segura Localizada Tenían que salir estos güey Tenemos uno abajo Un abajo Ahí viene el gas Debe decir A la zona segura La historia reposa Sobre tus hombros Termina la misión Ah, estaban en el techo Llegaron varios Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj el té